¡Suscríbete al canal! ...de la misma asociación que Sandrita. Reflexiones finales, porque estamos ya muy de fondo. No sé, Graciano, si querías decir algo. No, no, simplemente la referencia que hacía José Luis en su intervención. No, yo simplemente la reflexión que hice va en el sentido de que... ...ya que todos llamamos a la responsabilidad en la sociedad, lo cual es legítimo... ...que cada uno, digamos, convoque a quienes cree que tienen algún rol para cumplir. Yo creo que también es el momento que la propia sociedad, el pueblo uruguayo... ...también reflexione sobre su propia conducta en este tema. Porque las mismas personas que hoy reclaman, yo qué sé, cadena perpetua, pena de muerte... ...cualquier disparate de esos, hace un par de años votaron que los menores de 18 años... ...tuvieron un régimen penal mucho más benigno que los que tienen más de 18 años. O sea, es el mismo pueblo que pide una cosa y antes hizo otra. O sea, yo creo que la responsabilidad es para todos. Y es simplemente un llamado en ese sentido. No, 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 estoy diciendo que todas las... O revean lo que votan en la próxima elección. No, que hagan lo que quieran, si quieren que la suban a 25, a mí no me interesa, simplemente lo que digo... ...que la suban a 30, no es el tema. Si el pueblo quiere que hasta los 30 años se pueda delinquir y vayan dos o tres años a la cárcel... ...es el pueblo uruguayo el que tiene derecho a decirlo, así funciona la democracia. Pero no se puede echar la culpa a la policía, a los jueces, a los fiscales y nosotros, y los ciudadanos. No se puede echar la culpa siempre a los demás. Hay que asumir en un momento la propia responsabilidad. Mirarse uno para adentro y ver lo que hace por uno y por los demás. Hay que recordarle, Graciano, que estamos en este momento batiendo récord de reclusos en nuestro país. Tenemos más de 11.000 personas privadas de libertad. Un índice altísimo a nivel del continente. No se ha resuelto absolutamente nada con esto. Aprobar la baja de la edad de imputabilidad no era la carta segura para combatir la delincuencia. Tú estás felicitando al pueblo, me parece que estás subestimando a la gente. La gente sabe que la situación puede hablar desde el dolor, puede hablar desde esta situación que nos preocupa a todos. Querer cárcel, querer reclusión, querer mano dura. Pero todos sabemos en el fondo que en el momento que nos inseremos, esta situación no tiene un solo nombre, no tiene una sola solución. No es cárcel solamente la solución, porque a la vista está de los resultados. La cárcel como está hoy no es la solución. No cambiar la cárcel es patear también el tema. No veo alternativas para cambiar. Tenemos que ir cerrando. Una reflexión breve, por favor. Creo que hay que proponer cosas. Lo bueno de esto es, hoy acá hay posiciones totalmente distintas, que algunas están en las antípodas de la otra. Nos queremos pila, porque aparte en el corte nos saludamos, nos abrazamos y eso es valiosísimo. Y creo que es la mejor demostración de que se puede. Y hay medidas. Las cosas, micro cárceles, rehabilitación específica, lo que le estamos proponiendo a las autoridades, ser honestos y sinceros en lo que planteamos. Darnos cuenta que la vida política es sana para un país que se precia de demócrata y republicano. Que si estamos en una posición, honestamente digamos donde estamos, y no juguemos a la neutralidad cuando escribimos un artículo. No importa. O ocupamos un cargo, también. Bien. Entonces, yo creo que eso hace y mejora la cosa, porque a vos te permite tener más herramientas y de última te hace más libre. Y estamos en un momento donde la libertad es clave para poder desarrollarnos. Creo que eso es lo importante. En materia de seguridad, todos tenemos algo para hacer. El tema que tenemos que saber, cómo pedirlo, cómo hacerlo y dónde pedirlo. Sandra. Bueno, decirle a la sociedad que tome conciencia, pero tomar conciencia no es solamente escribir en las redes sociales, tomar conciencia es hacer algo por alguien. Y no solamente involucrarse en el caso de cada uno. Nosotros tenemos que pensar que esto es lamentable, pero general, y que cuando se trabaja desde la Asociación Seguridad y Justicia, se trabaja por todos los casos. Si no llegamos, pedimos disculpas, porque no tenemos las herramientas suficientes. Pero sí, lo que tratamos, lo tratamos de hacer de corazón, desde nuestra vivencia y desde nuestra ignorancia muchas veces. Pero sí tratamos de adquirir el conocimiento, pero sobre todo vivirlo. Y es por eso que vamos a los hogares, sabemos cómo viven y tratamos de ayudar. A veces se dejan, a veces no. Pero sí lo que pedimos es, esto se hace entre todos. Y entre todos hablo de la sociedad y hablo de lo que es el Estado. El Estado somos todos. Y le pedimos a todos los ministerios que realmente se pongan, se pongan en ese nexo que tienen que trabajar unidos. Ministerio de Desarrollo Social, no se puede lavar las manos en esto. No se puede lavar las manos en esto. Podemos darle al Ministerio del Interior todo como le hemos dado y le hemos dicho y seguimos yendo porque nos han recibido. Y ahora pedimos hace dos semanas otra entrevista más con el Ministerio del Interior. Pero Ministerio de Desarrollo Social nos tiene que recibir y se tiene que hacer cargo de mucha cosa. Porque para eso estamos. Sandrita González, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por tenernos. Adelante con tu trabajo, Robert Parrado, como siempre, muchísimas gracias. Y a ustedes por estar del otro lado. Gracias.